Hoy, todo va bien Creo que ya estoy mejor Que no se arruine, por favor Hey, recálmate Hey, el viento está a nuestro favor Me lleva lejos sin temor Voy lento, pero me siento mejor que ayer Es proceso, pero creo que vamos bien Y voy, la cicatriz no me hace daño ya Y voy, ya estoy en un mejor lugar Doy todo lo que soy yo Lo sabía, pero no era real Todo lo que puedo dar La guerra terminó ya No hay que pelear Baja la velocidad Tranquila, puedes Yo voy lento Pero me siento mejor que ayer Es proceso, pero creo que vamos bien Y voy, la cicatriz no me hace daño ya Y voy, ya estoy en un mejor lugar Y voy, la cicatriz no me hace daño ya Y voy, ya estoy en un mejor lugar Y voy, ya estoy en un mejor lugar Y créeme, no pienso regresar Y voy, ya estoy en un mejor lugar Gracias.